Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os vengo a enseñar una de las novedades que hemos incluido en nuestro catálogo son las maletas para bebé o para niño ya las teníamos antes, pero antes no podíais seleccionar el estampado y ahora ya vais a poder hacerlo podréis elegir el estampado que más os guste de nuestro catálogo y os podremos hacer la maleta las maletas que tenemos, fijaos, son así, son muy grandes miden 54 x 39 x 18 de profundo o sea, son bastante amplias y son unas maletas que son perfectas para ir al hospital por ejemplo, que a la gente le hace mucha ilusión hacer las primeras compras y llevar las cositas del bebé y las suyas en una maleta especial para el bebé también triunfan un montón para, pues yo qué sé se me ocurre, pues cumpleaños o cuando queréis hacer alguna celebración o algún regalito especial porque dependiendo del estampado que le pongáis puede ser perfectamente, puede servir para un niño más, mayorcito podréis llevarlas, fijaos, llevan las asas también les hemos puesto una bandolera la bandolera se puede quitar ¿veis? y quitarlas si la necesites y volverlas a poner y luego, a mí me gustan un montón porque como son de tela, las podéis plegar y no van solamente para guardar ropa sino que también las vais a poder utilizar pues yo qué sé, para guardar juguetes debajo de la cama, si me ocurre o para, pues guardar las cosas una temporada para otra se cierran con cremallera ¿veis? va todo alrededor la cremallera y el interior es diáfago y lo que lleva es dos bolsillitos fijaos, todo lo que es la tapa delantera la tapa superior, lleva dos compartimentos grandes para que podáis guardar, yo qué sé pues los neceseres o la ropa interior y aquí lleva, no sé si se aprecia bien sí, como las gomas típicas de las maletas pues como los tronis o lo que sea para sujetar la ropa en su sitio ya sabéis, las podéis utilizar para lo que os dé la gana son muy chulas y las tenemos en algunos estampados que ya están confeccionadas y luego si os apetece elegir a vosotros el estampado solamente tenéis que seleccionar la tela que más os guste de todas mira, qué chulas son ya las tenéis disponibles en la página web así que al ataque, a por ellas